Los analistas de Link Securities no creen que la crisis que se ha desatado en Irak por la ofensiva yihadista, que ha controlado ciudades tan importantes como Mosul y Tikrit, pueda ser una gran amenaza para los mercados de renta variable occidentales. Sin embargo, también reconocen que con las bolsas europeas en máximos y después de las fuertes ganancias acumuladas también, por ejemplo, por la bolsa española, los inversores podrían utilizar este hecho, este asunto, como excusa fundamental para recoger beneficios. En cualquier caso, no creen que si se produce una corrección sea muy destacada, ya que consideran que hay muchos inversores esperando a posicionarse en renta variable que aprovecharían esos descensos para volver a entrar en el mercado. En la actualidad económica del día estamos pendientes del dato más importante que se producirá en Estados Unidos y serán las ventas minoristas. Gracias por ver el video.